En las próximas horas será consignado por el delito de lesiones calificadas y los que resulten Martín Gerardo González Montaño, quien embistió el miércoles pasado a al menos 12 normalistas durante una manifestación en Morelia. Actualmente se integra la averiguación previa penal correspondiente por el delito de lesiones. Hasta la tarde del día de hoy se han certificado 10 personas, de las cuales 2 no formularon querella en contra de la persona detenida y 2 más se encuentran hospitalizadas. Hasta el momento, solo una de las 12 personas lesionadas continúa hospitalizada por traumatismo cráneoencefálico y se mantiene con un coma inducido y un pronóstico reservado. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Estudiantes de las 8 normales de Michoacán liberaron este viernes una veintena de autobuses que tenían secuestrados desde hace más de 8 días tras reiniciar el diálogo con las autoridades para la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso. Como ustedes ven, ya se retiraron todas las unidades. Igual como se le ha manejado al gobierno, teníamos que demostrar flexibilidad para la audiencia y entonces se fueron retirando las unidades poco a poco y ahorita finalmente se retiraron todas. Durante más de 8 días, los normalistas realizaron marchas, bloqueos y secuestro de autobuses como medida de presión para que el gobierno estatal accediera a publicar la convocatoria de nuevo ingreso a su conveniencia. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Autoridades federales y estatales aseguraron más de 10.000 toneladas de madera de procedencia ilegal, clausuraron 13 aserraderos y 2 astilladoras e inmovilizaron 11 vehículos, maquinaria y equipo en 5 municipios michoacanos. Este aseguramiento sin precedentes equivale a 9.000 árboles con un valor comercial superior a los 14.800.000 pesos. Con estas acciones realizadas durante dos meses, se busca contrarrestar el financiamiento de los grupos delictivos y afianciar acciones tendientes a la protección al ambiente y cuidado de las riquezas naturales. Durante marzo y abril se han efectuado operativos en los municipios de Tacámbaro, Madero, Queréndaro, Charo y Sinapecuaro, en cuyos conjuntos se han asegurado las más de 10.000 toneladas de madera por no acreditarse su legal procedencia. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, dijo que es lamentable que por ambición de poder desmedida de quienes se quieren perpetuar en el poder, se haya llevado a Michoacán a una ruta de inestabilidad social. Porque es muy lamentable que por la ambición desmedida, por la, ¿cómo se llama cuando alguien, no le importa, avaricia por una sed y hambre de tener el poder a costa de lo que sea, hayan metido a Michoacán en esta ruta en la que la tenemos? Hay que esperar fue el llamado del coordinador de los diputados federales del PRD en cuanto a la detención de Jesús Reina García, José Martínez Pazalagua y las investigaciones abiertas en contra de otros michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Autoridades federales, estatales y municipales dieron el banderazo de arranque al operativo para el periodo vacacional de Semana Santa 2014, el que aglutina a las diferentes corporaciones de seguridad, protección civil y de orientación al turista para dar certeza a los visitantes durante su estancia en Michoacán. Uno de ellos es el operativo de atención, de protección, de cubrir las carreteras por parte de la Policía Federal de Caminos, de Ángeles Verdes, de Protección Civil, de la Cruz Roja, de las instancias federales, estatales y municipales que ayuden a proteger al turismo en las carreteras sobre todo. Este operativo es coordinado por el gobierno federal y arrancó simultáneamente en cinco estados del país. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. La meta de turiste para Michoacán durante el 2014 es traer 30.000 viajeros a los destinos de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Tlalpujagua y Los Azufres, informó el director general Juan Carlos Arnau Ávila. Turistas de México, muchas gracias. Hoy estamos dando evidencia de lo que hemos denominado el modelo de turismo social en México. Esto al dar la bienvenida a 600 turistas procedentes de diversos estados, como que Herétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, que arribaron al centro de Morelia en la segunda ronda de visitantes del programa turiste. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo señaló ante medios de comunicación se está caminando en cuanto a los formatos y procedimientos para la consulta popular. Presentamos formalmente nosotros la solicitud al presidente de la mesa directiva para que ya la Cámara entregue los formatos del aviso previo que establece el artículo 14 de la ley para iniciar el proceso de solicitud. Aureoles Conejo informó, fue aprobada el día de ayer la minuta de consulta ciudadana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La Expo Feria Michoacán 2014, que inicia el 30 de abril, estará pensada para diversión de todas las familias michoacanas y de quienes llegan a disfrutar de los conciertos, muestras gastronómicas, juegos o la amplia variedad de atracciones que exhibirá en el recinto ferial, con el fin de colocarla entre las cinco mejores del país. Destacó que el gasto de cinco millones de pesos que se realizaba para traer los juegos mecánicos, este año no se hará. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El director técnico de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, aseguró que el equipo mantendrá su esencia ofensiva el próximo domingo, cuando se enfrenten al Guadalajara. Aseguró que conoce la preocupación de los directivos y aficionados por quedar fuera de la liquilla. La preocupación, yo la entiendo, de los dirigentes, de la afición, la entiendo perfectamente. Señaló que conoce las exigencias del club mejor que nadie, por lo que no duda que los jugadores dejarán el alma en la cancha como profesionales que son en busca de conseguir la clasificación a la fiesta grande. Para Cuasar TV, Andra Fernández.